Dios mío, último bloque de signos, ya barajé las cartas, vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, en el lado sentimental, dicen las cartas, tendrás algún tipo de conversación muy importante. La persona con la que estás te trae muchas dudas, Sagitario, y de repente también sentimientos encontrados. Lo que sí te digo es que los dos salen mirándose de un lado a un lado como que algo los separa o no hay la transparencia que ustedes quisieran en el lado sentimental. Lo que sí te digo, en el lado económico o financiero, tienes todas las de ganar. Sale una carta de triunfo en todo lo que tenga que ver con inversiones o política, empresarios, o de repente estás buscando trabajo en una transnacional, pues hijo mío, es un buen momento. Lo que sí te digo, dice las cartas, escucha tu voz interior. En algo estás, cuidado con los vicios, en algo estás que no es bueno. Vamos a ver a los amigos de Capricornio. ¿Por qué están las lágrimas de Capricornio aquí? ¿Qué ha sucedido, Capricornio? Coméntame. Lo que sí te digo es que las damas, sobre todo, veo que van a tener una mejora en su salud que algún problema por ahí o un temor a un problema de cáncer o un problema fuerte. Pero veo que pasa de un susto. En relación a cuestión de sentimientos, te puedo decir que eres correspondido o alguien está sufriendo por ti. Veo que por ese lado, tranquilidad. Mira cómo salen las mujeres de este nativo de Capricornio. Salen muy bien. Una carta más encadenada de repente, desde hace tiempo, a mucha envidia. ¿Pero se puede combatir eso? Sí. Acuario sale con la cabeza que le calcome, sale muy cargado porque piensa todo el día. Piensa todo el día, no descansa y ese es el problema. Lo que sí te pide es que ya se está yendo la oscuridad en ti y ten cuidado los depresivos, porque los acuarenos son bien depresivos. Hay que tratar de levantar el espíritu. En esta vida hay que luchar. Nada es fácil, nada es regalado. Pero control, dice la carta, más controla tus ansias. Lo que sí te dice, para los más chibolos de este signo, el que tengan cuidado, sale nueva visión, sale una nueva oportunidad. Es un tiempo de trabajar, muchacho chibolí. Vamos a ver ahora, con Pisces. Pisces está esperando con paciencias la venida de una criatura. Sales en su panza ahí y sale el Creador al costado, la bendición de Dios al costado y otro Supremo más al lado. Entonces se viene muy buena época para Pisces y sobre todo veo un compromiso, una relación. Se termina algo, pero alguien no quiere dejarte avanzar. Ten cuidado para las que están comprometidas o se vayan a casar. Alguien se interpone o alguien quiere fregarte esa relación. No lo dejes, no retrocedas, Pisces. Así que económicamente también veo un buen comienzo para ti, diría sobre todo. Gracias, un beso, bendiciones.